Este es el vaso de la presa Peñita, está completamente lleno, esta agua es la que se está soltando para que no reviente la presa, lo estamos haciendo con mucho cálculo, con cuidado para no soltar más agua para grabar más la inundación en la planicie de Tabasco, ese es el río Samaria, ese es la cortina, el problema que tenemos es que yo veo mucho, en esta parte de la presa hacia arriba, estamos en el estado de Chiapas, hay cuatro presas, la mostuna, el Chihuahua, el Malpaso y esta es la última, ya para la planicie del estado, esta es la cortina de la presa, miren como está, y este es el chutefobre, ya bajamos a 1.800 metros cúbicos por segundo, porque está lloviendo menos, como está, ya bajamos a 2.800 metros, así que es el chutefobre, está, ya bajamos, sería el chutefobre,